Estamos en el Parque Santo Domingo de la capital Chiapaneca, en donde desde hace 16 años funciona un comedor comunitario en beneficio de personas que se encuentran en situación vulnerable. Desde hace aproximadamente 16 años, la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en conjunto con la Parroquia de San Roque y Guadalupe, a través de su comedor comunitario han beneficiado a lo largo de su historia a cientos de miles de ciudadanos que se encuentran en situación vulnerable. Este comedor brinda un servicio de lunes a sábado en un horario de 12.30 del día a 2 de la tarde. Y es que con un costo mínimo de 5 pesos, las personas pueden adquirir un platillo completo que incluye bebida y tortillas. Las ganancias recabadas son principalmente utilizadas para la compra de algunos ingredientes de alto costo. Sin embargo, la mayoría de estos son presupuestados por bienhechores que a través de sus donaciones impulsan la causa. Nosotros les apoyamos a los hermanos sirviendo los alimentos, más que nada ahorita a los hermanos emigrantes y a los hermanos de aquí de Tuxtla, pues somos ahora sí parejos, se les da a los hermanos que vienen de la calle, que no tienen donde vivir, donde un plato de comida. En poco menos de un mes, la demanda ha ido en aumento. El registro que se tenía anteriormente era de 130 platillos al día. Con la llegada de más migrantes a la ciudad, el número de platillos proporcionados incrementó a 220, por lo que quienes participan en este comedor comunitario invitan a la población en general, empresas o asociaciones a sumarse con donaciones para poder beneficiar a personas que se encuentran en una situación desfavorable. Bienvenidos sea a todos los hermanos que nos pudieran apoyar con lo que puedan o alguna duda que tengan, se pueden comunicar con la hermana Betty Carrillo. Y tenemos datos en la parroquia de Hualupe, ahí están unas tarjetitas que se están dando y pues ahí nosotros estaremos al pendiente. Esta causa social busca beneficiar a niños y grandes con el objetivo de asegurar el bienestar de los que menos tienen. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar. Gracias. Gracias. Gracias.